Y desde la Plaza Lamas de Santa Cruz de Aragua se llevó a cabo una sesión solemne de la Cámara Municipal en honor a la Virgen Monserrat. Devotos de la Morena asistieron para conmemorar y compartir el reconocimiento público a 20 pobladores distinguidos en distintos méritos elegidos en consenso. En el marco de las festividades religiosas en honor a nuestra patrona, la Virgen de Monserrat, estamos realizando esta sesión solemne en honor a ella con la Orden Virgen de Monserrat, que es una orden que entrega el Consejo Municipal y que va direccionada a las personas que de una u otra forma han tenido una destacada participación en lo que es las actividades religiosas en honor y a la fe. Por su parte, el prevíster Luis Eduardo Martínez fue homenajeado y elegido como orador de orden. Y en este año el Consejo Municipal me ha concedido el grato honor de compartir la importancia de la fe en este momento y compartirla en el marco de la fiesta en honor a la Virgen de Monserrat. Esta parroquia es una parroquia importantísima para la diócesis de Maracay. Este momento significa mucho para todos nosotros. Así que ha sido para mí un gusto que la Cámara Municipal haya querido distinguirme en este momento bajo este sol incandescente aragüeño para ser el orador de orden en esta mañana. Recordemos que la Virgen de Monserrat es la patrona de los santacrucenses quienes ahora disfrutan de la parroquia elevada a santuario por parte de la diócesis de Maracay. Gracias.